Hola amigos, ¿cómo están? Yo les vengo a recomendar unos super combos para este mapa que se llama Porrón Porrón Y lo que a mí me ha funcionado bastante bien es jugar con Poco, con Primo y con EMZ También si no tienes EMZ puedes también jugar con Tara Y ahorita les voy a explicar por qué Desde mi punto de vista el combo de Poco y Primo funciona bastante bien ¿Por qué? Porque simplemente vas con tu primo, te metes por estos arbustitos y aquí te quedas a campear como todo un profesional Mientras que tu amigo el primo se va a venir por acá, se va a esconder acá y cuando tenga la oportunidad Él va a poder agarrar todas las gemitas Es muy importante que nuestro amigo Poco se quede aquí agarrando todas las gemitas Para que nuestro compañero primo pueda quedarse a luchar contra todas las personas que salgan por aquí Y aquí el arma secreta y lo que nos está diciendo inclusive el mismo juego es Inclusive en el nombre, tenés que jugar aquí con EMZ ¿Con EMZ por qué? Porque EMZ tiene su arma secreta y como lo dice el mapa es Purrón Purrón Necesitas un pedo mágico Entonces lo que vas a tener que hacer es que te vas a acercar por aquí Vas a pedorrear por acá para ver que no haya nadie Pedorreas por acá para ver si está por ahí Y así es como los vas a ir alejando del arbusto En lo que vas a estar alejando con EMZ y con primo Tu compañero poco se va a dedicar a agarrar las gemitas y a curar tanto a primo como a EMZ Una vez que primo tenga su especial va a andar saltando como chapulín de aquí para allá Y su equipo va a ser súper fuerte Espero que les haya gustado Y no se olviden de regalarme un súper like Y compartir Para que yo pueda hacer más videos como este